la colaboración de Diana, bienvenida, buenos días, ¿Cómo estás? Hola Marcela, muy bien, muchísimas gracias por la bienvenida. Gracias a ti, a Juan, al auditorio, por permitirme compartir una semana más de reflexiones con ustedes, y me gustaría traer a traer a la mesa Marcela, un tema que de cierta forma había yo tocado hace dos semanas, me llamó mucho la atención, porque hace dos semanas que estuve ahí en el estudio, platicaba yo con ustedes, con Juan, con el auditorio, este fenómeno de de tú, de las implicaciones que podía tener un movimiento que estaba cobrando tanta fuerza a través de la denuncia en redes sociales, los riesgos que veíamos, y bueno, luego, después, justo de eso, la la semana posterior a eso, vino el tema del suicidio de Armando de Agil, y todo lo que se movió al respecto, pero en función de eso, o tomando solamente este fenómeno como como partida, me gustaría compartir con ustedes algunas ideas sobre algo de lo que he estado percibiendo en últimos tiempos en redes sociales, y que pareciera que empieza a circular más opiniones, más reflexiones al respecto, y es el anonimato, Marcela, el anonimato como un fenómeno de comunicación pública, como un fenómeno de construcción de relaciones públicas, que parece que que está cambiando de de matiz. Cuando se da el gran boom de las redes sociales, el anonimato y la construcción de relaciones con personas que no conocemos, fue la gran novedad, fue la gran posibilidad de establecer redes con aquellas personas que ni siquiera sabíamos que existían, pero que podíamos encontrar algo en común, o un factor de identificación. Hoy, pareciera que el anonimato está perdiendo validez. Cada vez leo más en torno a esto, y cada vez el comportamiento de las propias plataformas sociales lo va demostrando. Empezaría por decir que los comportamientos de las redes sociales son cada vez más distintos, es decir, el mundo en Facebook es uno, el mundo en Twitter es otro, el mundo en Instagram es completamente distinto, porque cada vez más las comunidades están encontrando formas diferentes de de relacionarse, y esas formas están siendo excluyentes sobre quién quiere estar en una plataforma y quién no quiere estar ahí. El consumo, los datos sobre el consumo de redes sociales, por lo menos en México, aunque hay un factor que tiene que ver con Twitter, es global, es a la baja. En el último estudio de consumo de medios digitales que publica la Asociación Mexicana de Internet, el último es de mayo del año pasado, porque el estudio se publica cada mayo, así que estamos a la espera de los datos de dos mil dieciocho, pero en el en el estudio de dos mil dieciocho que publicaba el comportamiento de dos mil diecisiete, Twitter era la red que más pedía, estaba decreciendo a un ritmo del diecisiete por ciento anual, y el estudio concluía, pues, era una red a la baja, y que tendríamos ya prácticamente que esperar su su agonía, ¿No? Simplemente que terminara. Por otro lado, Instagram es, sin duda alguna, la red que más está creciendo, y Facebook se mantiene a la cabeza de todas las redes sociales, pero digamos, sostenida, ¿No? Sin un sin un gran crecimiento. Sin embargo, más allá de esto, también hay que ver quién está en cada plataforma, y en términos del anonimato, yo encuentro tres fenómenos distintos, Marcela, por ejemplo, en Facebook se quedó la gente, las relaciones con personas que conocen la vida real. Es decir, en Facebook están nuestros amigos, está nuestra familia, están los colegas del trabajo. Se quedaron ahí las personas que necesitan saber quién está detrás de una cuenta para establecer relaciones con ella. Por eso precisamente es que está dejando de ser una red atractiva para los más jóvenes, ¿No? Dicen que en Facebook están nuestros amigos, mientras que en otras redes están los que nos gustaría que fueran nuestros amigos. Y Facebook se está convirtiendo, es una red que está envejeciendo, en la edad promedio de los usuarios, está ya cada vez más cerca de los treinta años y más. Eso significa que los más jóvenes no están encontrando un atractivo en 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 hacer relaciones virtuales con gente que ya conocen en el mundo real. En Instagram, por otro lado, el gran fenómeno que está haciendo crecer a Instagram son los influentes. Son personas de carne y hueso que dan la cara y que incluso tu factor de éxito está en la medida en la que transparenten más tu vida. En la medida en la que una persona que es aspiracional nos deje ver qué come, qué hace, con quién va, qué compra, todo lo que hace en su vida diaria, le hace muchísimo, muchísimo más famoso y le hace ganar una cantidad de importantes seguidores. ¿Qué significa? Que en Instagram se está yendo la gente que privilegia estar en contacto con personas que no conocen la vida real, pero sabe de su vida, sabe quiénes son, o por lo menos quiénes muestran ser en la plataforma, ¿no? Esa es otra discusión, pero por lo menos sabemos quién es el rostro y qué es lo que hace en su día a día. Y en tu veras, Marcela, en tu veras, la gente que establece y se engancha en relaciones con personas que no conoce. En torno a temas particulares, en torno a discusiones particulares, pero finalmente está está siendo la red más impersonal. Y está siendo la única red donde se sigue privilegiando el tema del anonimato para hacer conexiones. Pero también, como decía, es la red que más está decreciendo y que más va a morir. Creo que el tema del anonimato y sobre todo en últimas fechas está demostrando grandes riesgos, está demostrando que esto que hace unos años creíamos como un gran potencial de estar en contacto con gente que tenía en común temas a nosotros, pero no conocíamos, podía ser un gran tesoro para ampliar nuestros horizontes de ideas. Hoy está claro que no. Hoy está claro que el anonimato lo que está haciendo finalmente es que se ponga siempre el tema y el dicho por encima de la persona. Y eso en términos sociales es altamente peligroso. El tema de las denuncias anónimas, el tema de los señalamientos en hordas virtuales a una persona o a un hecho desde el anonimato está siendo cada vez más peligroso porque además no permite, no permite la construcción de una relación basada en opiniones sustentadas, en hechos verificados, o en un debate de cara a cara entre personas. Creo que el anonimato nos está dejando ver que hay fenómenos muy negativos de personas que se pueden sumar a una ola de comentarios o a un trending topic de todo tipo, pero que finalmente desde el anonimato siempre se quedará corto porque no permite la construcción de una verdadera reflexión personal. Decía hace dos semanas desde el fenómeno del Me Too que entre todo lo bueno le veo a la posibilidad de que hoy miles de mujeres tengan una plataforma para denunciar actitudes o hechos que antes no eran denunciados del acoso desde los hombres u otras mujeres. También veía en los grandes riesgos el anonimato y el anonimato no porque no porque tenga que ver con que tengan que dar la cara. Recuerdo que un radioescuché de amo para preguntar mi opinión sobre si las mujeres que denuncian tenían que dar la cara y fui contundente al decir que no. Me parece que en ese sentido la denuncia anónima es parte de la protección de la víctima. Pero sí también decía Marcela y lo reitero que la denuncia anónima corre el gran riesgo de que el denunciante piense que ya hizo todo lo que tenía que hacer. Que haberlo dicho, que haberlo publicado es ya cumplió. Y que entonces sigue siendo una imposibilidad para dar paso. Eso sin pensar en lo que hemos visto en las semanas posteriores que me parece gravísimo, ¿No? Que son ataques, que son un tema de odio, una posibilidad de sacar lo peor de muchas personas desde el anonimato y desde la relación de grupos con personas con las que nada tenemos que ver. La tendencia de consumo de plataformas digitales lo que está diciendo es que al final los usuarios poco a poco estamos regresando al origen que se están volviendo a privilegiar aquellas plataformas que nos permitan saber quién es el otro ser humano que está del otro lado y establecer algún tipo de conexión. También hay muchos riesgos, por supuesto, no no quiero como que parezca que no estoy tomando en cuenta todas las vulnerabilidades de las relaciones virtuales, pero sí, sí creo que el asunto va más por volver a conectarnos con personas de carne y hueso que sabemos quiénes están detrás y que el tema de los movimientos masivos desde el anonimato están están perdiendo fuerza. Oye Diana, súper interesante lo que nos estás diciendo y por supuesto concuerdo. Déjame platicarte la historia que ayer leía de una chica, es una nota que tenemos publicada en este portal, una chica que vivía de Instagram, tenía ochocientos mil seguidores, ¿sí? Ella había sido prostituta, entonces había dejado la prostitución al convertirse en influencer a través de Instagram. Alguien reportó sus fotografías, entonces ya podremos saber más o menos qué tipo de fotografía sea la que las que posteaba. Y entonces le cancelaron la cuenta. Y ella hace un video donde llora, llora como Magdalena de verdad, es que dice ¿qué voy a hacer? Debo veinte mil dólares, no tengo otro tipo de entrada, este voy a voy a empezar apenas a hacer un nuevo perfil, pero ya me castigaron y ya no sé qué voy a hacer. Entonces me pareció tan revelador esta esta historia tan reveladora, tan tan cercana a lo que estamos viviendo ahora en el mundo de las redes, pero fíjate cómo el tránsito de esta chica que se prostituía, que se dio cuenta que a través de Instagram con fotografías sugerentes podía tener una cantidad importante de seguidores y esos seguidores convertirla en influencer y entonces que la buscaran para hacer recomendaciones de ciertos productos además vinculados también con su actividad. Y y cómo se se cierra este círculo y alguien dice pues esas fotografías no me gustan y entonces la denuncia y y así así es como como termina su 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 participación tan tan exitosa y ahora tiene que volver a empezar a construir esos esa esa cantidad de seguidores para para poder seguir viviendo de del de eso de ser inter a través de la cantidad de gente que la sigue. Bueno, hay un montón de personas de jóvenes sobre todo que están buscando eso, ser influencers. Sí, este sí, además que para ser influencer hay que poder influir en algo, lo digo, y me parece que está creciendo. Pero además es muy interesante, Marcela, esta historia creo que refleja algo que también es importante. Una cosa es ser un influencer natural, es gente que por la naturaleza de su vida diaria llama la atención de muchas personas que que quieren estar un cliente de que hace, no sé, una chica rica en su día a día, que hace un deportista profesional, pero luego está la otra industria del influencer, ¿No? El influencer profesional que tiene una estrategia de contenido, tiene una estrategia de temas sobre los cuales posicionarse, de colaboración con marcas, que sabría, está claro que esta chica no lo sabía, cuáles son las políticas de las plataformas a través de las cuales hay que cuidarse para no violar las reglas y entonces que no te canten en la cuenta. Y es una industria que está creciendo mucho, Marcela. Es decir, las marcas, fíjate, ayer ayer veía un caso, hay una marca de cosméticos, tal vez algunas de las personas no escuchen de suena, Bobby Brown. Sí. Es una marca internacional de cosméticos que ha decidido que su lanzamiento de la colección primavera verano de este año no invirtió un solo dólar en compra de medios. Lo que hizo es, tiene reunidas esta semana en Nueva York a las cincuenta influentes de lifestyle, belleza y maquillaje más influyentes de todo el mundo. Tiene cincuenta mujeres que tienen en promedio un millón de seguidores en Instagram cada una, una semana en Nueva York, dándoles clases de maquillaje, catas de vino, comida, tours de moda, etcétera, todas publicando durante una semana veinticuatro siete contenido en torno a la marca. Y eso, esperan, les dé infinitamente más impactos que haber hecho un despliegue de compra de medios a nivel internacional. Ajá. Entonces, está claro que esa industria está creciendo y creo que también está claro que es porque las personas están prefiriendo ver qué hace una persona de carne y hueso. Insisto, podrá ser real o no, podrá ser un personaje, pero finalmente hay una cara detrás de eso. Y ahí es donde me parece que tenemos que reflexionar sobre cuál es la cara visible de las marcas o de las plataformas para que podamos establecer una conexión. Porque finalmente en Twitter, que sigue siendo la gran red del anonimato, yo veo por ahí una de las razones del decrecimiento de Twitter. Finalmente no sabes con quién estás interactuando. Exacto. Y tampoco vale la pena engancharse con alguien que no sabe ni quién está detrás de esto. Hay a quien le sigue valiendo la pena, lo sé, porque la red no ha terminado de morir, pero cada vez es menos la gente a la que le vale la pena engancharse en una discusión con alguien que no sabe quién está detrás y que no da la cara. La tendencia es estar en contacto con seres humanos de carne y hueso. Y creo que ahí hay grandes lecciones, ¿no? Sobre el tema de los movimientos sociales. ¿Cómo vamos ahora a hacer comunidades en torno a personas de carne y hueso? Y no sé, pienso en los políticos, Marcelo. O sea, lo principal que quiere la gente saber de los políticos es qué hacen su día a día, ¿no? No una cuenta. Nos cortan, nos cortan, Diana, perdóname. Este, nos encontramos el próximo viernes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Un abrazo para todos. Gracias, Diana Torres.